Feliz y bendecido día mis queridos suscriptores, cada uno de ustedes sea bienvenido a nuestro canal Oraciones Milagrosas TV. Que nuestro Padre escuche las súplicas y necesidades de cada uno de mis amados suscriptores. Que al realizar la oración de hoy tengan una conexión directa con el Padre. Con el permiso de nuestro Señor Jesús empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, en tu nombre y por tu gran poder de amor, de misericordia, de humildad, Te consagro y bendigo este nuevo día dedicado solo a ti y al amor que nos ofrendas. Te ofrezco todos los actos y acontecimientos de este bello día. Gracias, mi Señor Jesús, por este nuevo día. Gracias por poder ver la luz del día. Gracias por mi vida y salud. Por tu gran poder, mi Señor Jesús, por el poder de tu manto, Por el poder de tu preciosa sangre, por el poder de tu obediencia, Por el poder de tus llagas, suplico, escuches mi gran necesidad, Que esta gran urgencia sea escuchada y se materialice un milagro inminente. Realizar en este momento súplica urgente y reforzar súplica en comentarios Para dar más fuerza a la súplica y continuar con la oración. Por tu gran misericordia, Jesús, por tu gran bondad, por tu inmenso amor, Jesús, Sé que no dejarás ni permitirás que mis caminos y mis esperanzas se pierdan. Te pido, mi amado y poderoso Jesús, me envíes en mi ayuda a tu Madre Santísima, la Virgen María, Y que venga acompañada de San Miguel Arcángel, de San Gabriel Arcángel, de San Rafael Arcángel, Y me envíes toda tu corte de santos ángeles. Con tu nombre, mi amado Jesús, abro todos mis caminos. Con tu nombre, mi misericordioso Jesús, materializo este milagro extraordinario, Que podría darle solución a este gran agobio. Mi Jesús amado, gracias por todos los alimentos y bienes materiales Que tan generosamente me provees para mi sustento y el de toda mi familia. Por el gran poder de mi Señor Jesús, yo sello tierra, puertas, ventanas, autos, paredes, vivienda, trabajo, Y coloco todo su poder y amor alrededor de todos mis seres amados. Sé llame, mi Jesús amado, contra pestes, pandemias, enfermedades y accidentes de tierra, agua y aire. Yo me pongo de rodillas, mi Jesús amado, ante tu majestuosa presencia. Sé, mi Señor Jesús, que posas tu mano sobre mí y me llenas de bendiciones. Y eso es lo que me da este amanecer y este día tan maravilloso. Así me das esa nueva oportunidad de vida. Mi Jesús de amor, mi Jesús de amor, mi Maestro amado, Perdóname si te he falloado. Perdona mis fallas hacia mis hermanos. Aleja, mi Señor, el mal de todo mi día Y aléjalo de toda mi familia. Aleja, todo acuerdo a tu voluntad. Porque sé que de ti solo viene lo bueno, lo agradable y perfecto para mi vida. Te pido, mi Señor, que cada uno de mis oraciones diarias sean oídas por ti, Padre. Y a medida que yo las haga, vaya adquiriendo más fuerza para todos los proyectos que yo emprenda a diario. Así mi fe se desarrollará y llegará a ser inquebrantable. Todo esto me permitirá trabajar, pensar y aceptar que hasta lo más imposible es posible. Mi Dios amado, Mi Dios que siempre ha dado victorias a sus hijos que tienen fe en Él. Tú eres el mismo Dios que me invita a buscar tu rostro, Para así yo disfrutar de grandes triunfos. Yo confío en ti, mi Señor. Yo confío en tu nombre y le pido a mi Padre, Y sé que seré escuchado y contestado. Tú, mi Señor, sé que estás ansioso de ayudarme. Gracias, mi amado Señor, Porque tu misericordia es grande Y tu fidelidad incomparable. Gracias, porque en cada momento de mi vida estás conmigo, Guiándome y dándome protección. Enséñame a ser un hijo tuyo de oración, Que solo anhele estar en tu presencia, Disfrutando todo tu amor. No tengas en cuenta mi debilidad, Mis pecados, Mi orgullo y soberbia. Antes, Convierte todos estos pecados En motivos de tu orgullo. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Hoy, Mañana, Y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, por favor, Que compartas nuestro video, Si fue de tu agrado. Por favor, Suscríbete, Para que nuestro canal continúe.